Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que tiene muchas sorpresas y muchas carreras para que disfruten cada una de las personas que van a asistir el domingo 11 de junio al hipódromo Miguel Salendivo. Bueno, agradecerle a todos los que se van conectando a la transmisión de WQ Radio por la 102.1 FM. Y de la misma manera comentar que tenemos en Cuenca en la 95.7 FM, en Machala la 106.3, en Santa Elena 98.1 y en Santo Domingo de los Colorados la 97.3. WQ Radio 102.1 FM en Guayaquil. De la misma manera vamos a mencionar a nuestros auspiciantes, las marcas y las empresas que hacen posible que este programa llegue a sus pantallas y a sus oídos. Con el auspicio de Stup 3 Patines, 45 años aportando el crecimiento de la hípica nacional. Stup AAA Ecuador, pasión por la hípica. Y ecuaproducciones digital, 22 años marcando la diferencia. Y como lo he mencionado antes, tenemos un programa muy bonito para ustedes, preparado con nuestros compañeros Néstor Obregón y Patti Rivas, que estarán en unos minutos conectándose a la transmisión de Facebook. Recordarles que tenemos nuestra página oficial de Facebook, IPICA Nacional. De la misma manera en Instagram nos pueden buscar como IPICA Nacional. Y agradecer porque ya llegamos a nuestros 800 primeros seguidores en Facebook. Es realmente un agrado, un gusto saber que poco a poco vamos agrandando a la familia, vamos recibiendo ese apoyo de parte de ustedes. Y de la misma manera saludar a la gente que se va conectando. Paula Alvarado, Sheila Ramos, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda esa gente que se va a ir conectando y que van a estar viendo la transmisión de este programa. Bueno, como parte de la primera parte se va a dar la lectura del programa de carreras del domingo 11 de junio, el cual producción me va a estar ayudando colocando las claquetas. Y vamos a empezar. En las ocho carreras que tenemos para el día domingo, las tres primeras son de mil metros. Entonces, va, primera carrera donde empieza la primera cuádruple canjeable. Tenemos la primera carrera a la una y media de la tarde, son mil metros, acá se empieza el pollón. Y tenemos en el primer puesto de partida a Aspiresca, con 53 y 54 kilos, conducida por el jinete Eddie González. Picante, en el segundo partidor, con 56 kilos, con José Jurado. Olivia María, con 53 kilos, nuestra querida Kitsi Casa, nuestra yoqueta mujer de la casa del hipódromo Miguel Salendigo. Caragoque, con 54 kilos, a Luis Jurado. Galaxy, con 56 kilos, tendremos a José Montesa. Samoset, con 56 kilos, tenemos a Luis Hurtado. Como dije, el partidor se queda allí para que a las dos de la tarde empiece la segunda cuádruple canjeable. Con enganche número uno, en el primer puesto estará Rayvini Hubert, con 55 kilos, a Ronald González. Isabela, con 54 kilos, Eddie González. Los hermanos estarán juntitos en el partidor. Después, en el tercer puesto, estará Aris, con 56 kilos, con la conducción de la yoqueta Kitsi y Casa. Black is Black, con 52 kilos, estará el jinete Henry Morán. Senador, en el quinto partidor, con 52 kilos, estará Luis Jurado. En la tercera carrera, a las dos y media de la tarde, donde empieza el PIC 6, mil metros de carrera, tendremos en el primer lugar de partidor a Keynesiano, con 56 kilos, con la conducción de Yandri Ibarra. Tritonai, con 56 kilos, estará Luis Jurado. Mano a mano, con 54 kilos, estará José Jurado. Mia Vela, con 55 kilos, estará Henry Morán como jinete. Y en el quinto partidor, estará Pasionale, con 54 kilos, Gustavo Luque. El partidor se mueve 200 metros para atrás y en la cuarta carrera, tenemos la cuarta de la cuádruple canjeable. En el primer lugar del partido, tenemos a Velaris, con 56 kilos, el nuevo jinete, Iván Kishpe. Kadir, con 53 kilos, tendremos a Henry Morán. Gringa, con 55 kilos, tendremos a Yandri Ibarra. Asmar, con 54 kilos, tenemos a Ronald González. Y Ronshapi, con 56 kilos, tenemos a José Montesa. Pasamos a la quinta carrera y nos mantenemos a los 1200 metros de carrera. Y 3 y 40 se dará inicio de la partida con el primer puesto del partidor, el Coropuna. El Coropuna, tengo que mencionar que es la primera vez que lo leo, que primera vez que lo leo. Tal vez ha participado, pero ha de regresar o ha de ser nuevo. 55 kilos, con Josué Mora. Alap, con 56 kilos, Gustavo Luque. Inbox, buscará volver a ganar, con 53 kilos, y Yandri Ibarra en la conducción. Resiliente, con 54 kilos, todavía no se ha definido el jinete para este ejemplar. Taquito Boom, con 55 kilos, José Jurado. Y Chamorro, con 53 kilos, Luis Jurado. Pasamos al Clásico de este domingo 11 de junio del 2023, en honor al Guayaquil Country Club. La sexta carrera dará inicio a las 4 y 10 de la tarde, con 1200 metros por recorrer. Teniendo a Chapdis en su primer puesto de partida, con 55 kilos, y la conducción de Iván Kishpe. A Soda Estéreo, con 58 kilos, Manuel González Jr. Fire on Sun, con 53 kilos, a Henry Morán. Johans, con 56 kilos, Josué Mora. El Cardenal, con 55 kilos, José Jurado. Kuntur, con 54 kilos, la conducción de Eddie González. Y Sharun, con 53 kilos, a Daniel Álvarez. Una carrera de 7 ejemplares para el Clásico en honor a Guayaquil Country Club. Cabe mencionar que en esta carrera estará Soda Estéreo mencionada como uno de los mejores ejemplares que tiene el hipódromo y la hípica ecuatoriana. Entonces será una carrera a la que hay que prestarle mucha atención. En la séptima carrera tenemos a las 4 y 40 de la tarde, 1.100 metros. Tendremos a Café Tacú en el primer puesto de partidor, con 52 kilos, y Luis Jurado en la monta. Chiquitín, con 54 kilos, Iván Kishpe. Bachi, con 52 kilos, Luis Jurado. Taquillero, con 54 kilos, Yandri Ibarra. Y Da Vinci, o Da Vinci, con 54 kilos, a José Jurado. Para finalizar una tarde de carreras en la octava de la tarde, a las 5 y 10 y 1000 metros, donde se disputará una carrera de 5 ejemplares. En el primer puesto de partidor, Teriyaki, con 55 kilos, y Ronald González en la monta. Mallorca, con 56 kilos, y José Montesa. Brickett, con 56 kilos, y Luis Jurado en la monta. Preferida, con 55 kilos, y Luis Jurado. El uno es Luis Jurado y el otro es Luis Hurtado. Pido disculpas, en la cuarta, el cuarto partidor será Preferida, con 55 kilos, y Luis Hurtado. Y en la quinta, I am ready, con 56 kilos, para la conducción de Henry Morán. Esas son las 8 carreras que tenemos para el domingo 11 de junio del 2023. Les voy a mencionar los acumulables para que estén atentos a los valores. El Poyón tendrá un premio de 2.058 dólares con 24 centavos, entre todos los acertantes de 8 puntos. El PIC 6 estará con 1.641 dólares y 48 centavos, para un solo acertante de 6 puntos. La cuádruple A especial tendrá un valor de 280.50 centavos, para un solo acertante de los 4 puntos. A la cuádruple B especial tendrá un acumulado de 744 dólares con 78 centavos, para un solo acertante de 4 puntos. Buena cifra. Y la super trifecta para la primera carrera de 114.68. Esa ha sido la lectura del programa de carreras del domingo 11 de junio del 2023. Cabe mencionar que hay que estar preparados para lo que va a ser el clásico en honor al Guayaquil Country Club. Y de la misma manera, ir agradeciendo a las personas que se van conectando a la transmisión. Ya estaremos conectándonos con los compañeros Pati Rivas y Néstor Obregón, para que nos den información de primera mano de la Hípica Internacional. La producción me ha de confirmar que ya mismo nos están conectando. Y también recordarles que mientras se esté ejecutando este programa, también se está disputando el torneo de la Copa Hípica Nacional. Que es el objetivo de reunir a toda la familia del hipódromo. Ahorita están disputándose los partidos. Y hay muy, muy, mucha acogida en las canchas que quedan por el Dorado. Así que, pilas para la gente que esté también pendiente de eso. Estamos todos conectados. Estamos tratando de incursionar en lo que es todos los ámbitos de impulso a la Hípica Ecuatoriana. Saludar a Miguel Lozano. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Y ya me están confirmando que están conectándose. Por ahí, nuestra compañera Pati la vi. A nuestra compañera Néstor también. Ellos nos tienen información de los clásicos. Así que, hasta que ellos se conecten, vamos a mandar a un corte comercial. Y ya volvemos en unos minutitos. Inicio de Espacio Publicitario. Me creería si te dijera que puedes comer una papa frita sin sumergirla en aceite. Gracias a Prima, esto es posible. La nueva freidora de aire Prima te permite saborear la textura de los alimentos. ¡Suscríbete! 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 Y volvemos a su programa de WQ Radio por la 102.1 FM. De su programa Ípica Nacional. Y ya estoy viendo en pantalla a mis dos queridos compañeros. A Néstor Obregón y Pati Rivas. ¡Qué bien! ¡Qué bonito color el que tiene hoy Pati! Para acompañarnos en este programa de martes de Ípica Internacional. Así que doy paso y saludo para que se escuchen las voces de mis compañeros. ¡Pati! Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Para mí es un placer de compartir con ustedes el día de hoy. Estamos como que combinados en Franela. Bueno, por acá Patricia Rivas. Recuerden mis redes sociales. Arroba soy Pati. Ya lo dije para hablar de lo que nos encanta. Que es el hipismo nacional e internacional. Por acá por Venezuela ya inició lo que es junio. Llamado junio y llamado el comienzo de la triple corona acá en Venezuela. Así que para mí es un placer de compartir con ustedes. Muchas gracias Pati. De la misma manera doy paso a Néstor Obregón. Que nos tiene información de primera mano de la Ípica peruana. Néstor, estás muteado. Ahora sí. Ahora sí, tenía el audio muteado. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, para Pati y para toda la gente que está ya conectada. Al programa para vivir la fiesta hípica intensamente. La hípica internacional. Que ya, como bien lo anunció Pati, es el inicio también de la triple corona en Venezuela. Pero también es el fin de la triple corona en Estados Unidos. Y vamos a tener un poquito también de que dialogar sobre lo que va a ser el Belmont Stakes. Agustin Rodin ganó el fin de semana el Epson Derby. Un sensacional final. En fin, hay muchísimo para comentar. Se acerca a la Breeders' Cup y ya estamos viviendo intensamente todo el panorama y picointernación. Y usted lo ha dicho, Néstor. Así que de esta manera vamos a darle paso entonces incluso al posting oficial de la posición de los competidores para el Belmont Stakes. Producción me ayuda con la claqueta. Y Néstor, ¿te doy paso? Sí, ya la tenemos ahí. A ver, quiero verla. No estoy teniendo retorno. Ahí la tenemos. Igual, tengo acá por interno los participantes. Finalmente se confirmaron a nueve los caballos para el Belmont Stakes de este sábado. La tercera y última etapa de la triple corona de los Estados Unidos. Que no tendrá al ganador del Kentucky Derby, a Mace, pero sí tendrá al ganador del Pringles Stakes. En este caso, National Treasure, el número cinco. Perdón, el número cuatro. Que llevará la monta de John Velásquez, que está cotizado cinco a uno. Y que va a tener como rivales, grandes rivales, a caballos a los que no había enfrentado. Como es el caso de Forte, que se lleva prácticamente todos los reflectores, el campeón de dos años. Que intentará de alguna manera mantenerse invicto en la temporada. Él reapareció ganando el Funtun of Lute en Goldstream Park en el mes de febrero. Tuvo su debut de temporada, como se le llama. Y luego repitió la victoria en el Florida Derby. Ganándole precisamente a Mace en un sensacional final. Luego de eso, recordarán, Forte empezó con toda esta novela de situaciones. En la que el caballo no pudo correr el Kentucky Derby. Porque lamentablemente tuvo un tropezón un par de días antes de la carrera. Y los veterinarios del estado de Kentucky decidieron sacarlo de la carrera. Y esto trae a colación además, y lo digo para tenerlo muy presente y muy en el mapa. Que las autoridades de Kentucky, los veterinarios del estado de Kentucky. Están poniendo mucho ojo al tema. Y en realidad todos los Estados Unidos están poniendo mucho ojo al estado de salud de los caballos. Se está preservando mucho el tema de la salud de los equinos. De los caballos en competencia. Y particularmente las lesiones que se produjeron en las últimas semanas en Churchill Downs. Incluyendo muertes de caballos. Este tropezón de Forte y su retiro del Kentucky Derby. Ha hecho que la reunión, la temporada de Churchill Downs. Se haya pospuesto en las últimas fechas hacia Ellis Park. Otro hipódromo también de Kentucky. Mientras que termina de hacerse toda una investigación exhaustiva de qué es lo que está pasando en Churchill Downs. Y hay que entender que Churchill Downs es uno de los principales hipódromos del mundo. La catedral de la hípica, como se le llama. Entonces hago esta acotación porque lo de Forte podría haber quedado simplemente en un tema anecdótico. El caballo tropezó y bueno, igualito podía correr el Kentucky Derby. Pero fueron muy meticulosos los veterinarios de Kentucky. Y por eso el caballo no corrió el Derby de Kentucky. Y por la cuarentena o el proceso de recuperación y de estar monitoreando la recuperación de Forte. Tampoco pudo llegar al Prigness Stakes dos semanas después de la primera corona. Sin embargo, el caballo ha trabajado brillantemente. Estas dos últimas semanas en Elmont, en la ciudad donde está Belmont Park. Y va a correr el Belmont 6. Que vamos a ver si Forte logra conseguir esta corona. Todo lo que se va a decir después. Que podía haber sido el triple coronado. Que definitivamente estamos ante un campeón. Vamos a verlo. Pero la carrera no va a ser fácil. Son 2.400 metros. El caballo no corre desde marzo. Va a tener que reaparecer en una carrera de 2.400 metros. Frente a caballos como Angel of Empire. Que particularmente creo que va a ser un caballo importante. El mismo Tappit Trice. Que junto con Tappit Shoes. Son dos hijos de Tappit. Y Tappit ya ha producido 4 ganadores del Belmont Stakes. Yo dije la semana pasada 3. Me había olvidado de uno. De Central Quality. Bueno. Ahora Tappit Trice y Tappit Shoes. Van por convertirse en ese quinto caballo. Hijo de Tappit que gana el Belmont Stakes. Y con lo cual pondría a Tappit. En la estratosfera de la lista de los grandes sementales. Casi, casi ya rozando como jefe de raza. El sensacional torrillo. Fabricador de campeones. Fabricador de campeones. Como fabricador de campeones. Y con ellos Arcángelo que está ahí. ¿Pati? Ok, sí. También para hablar algo que vamos a tener este fin de semana. Es que vamos a tener la conmemoración de los 50 años. De cuando se triple coronó secretaria. Entonces será interesante destacar. Que es uno de los ejemplares que ha dado una gran historia. Que se ha robado al corazón de muchos hípicos internacionales. Y por todo el mundo. ¿Quién no olvida? En ese año donde logró triple coronarse. En 1963. Entonces será una historia para más recordar de esos 50 años. Que ganó por más de 31 cuerpos. Y cómo olvidarlo. Cuando finalmente demostró. Cuando finalmente demostró la calidad de la que estaba hecha secretaria. Entonces, bueno, la conmemoración y el festejo y el gusto es merecido para ese ejemplar con esa calidad. Pero, Pati, continuamos contigo mismo. ¿Qué nos tienes de la hípica venezolana, Pati? Bueno, y este fin de semana tuvimos 10 carreras con 3 selectivas acá en el hipódromo La Rinconada. La primera selectiva fue el clásico Ejército Nacional. En este clásico ganó el ejemplar el de Freud. O sea, que nuestro compañero que estuvo indicando al de Freud lo acertó. En este clásico Ejército Nacional Bolivariano. Que fue grado 2. Se lleva el ejemplar el de Freud. Bajó la conducción de Francisco Quebe. Presentado por Ricardo D'Angelo. Dio una buena actuación. Digamos, el negrito que tiene un gran corazón. Que de verdad lo logró el día domingo. No sé si tenemos la carrera por ahí. La carrera de Freud todavía no tenemos. Lo de la entrevista que tenías en ese material. Ah, ok. Excelente. Ok. Bueno, luego de eso tuvimos la carrera del clásico Bambera. En este clásico la favorita era Filomena. Pero en un duelo de un buen remate de ambas yeguas. Faumi Polis gana la carrera sorprendente con Jonathan Arai. Una dupla efectiva con el entrenador Gabriel Marquez. Que de verdad demostró una buena capacidad para lograr este clásico Bambera. Y el primer paso a la triple corona versión yegua fue para el ejemplar número 6. Mi querida Ema. Pero vamos a ver cómo fue la carrera señores. Ya que producción para que me la tengan. Y luego vamos a ver la entrevista. Entonces preparamos la producción. Le damos unos minutitos para que busque la carrera de mi querida, mi querida. Tenemos la entrevista. Aquí producción estoy viendo que me está preparando la entrevista. Entonces le mandamos la entrevista. Y hasta eso conseguimos la carrera. ¿Te parece, Pati? Bueno, me coloca la entrevista para que la gente observe lo que indicaron tanto Ramón García como su jockey Jaime Lugo Jr. Primer paso a la triple corona, mi querida Ema. Haciendo historia acá en el Hipódromo de la Rinconada con el clásico Hipódromo de la Rinconada en la conducción de Jaime Lugo Jr. Muchas felicidades en este primer paso. No fue nada fácil. Es trabajo, compromiso y dedicación. El día de hoy lo demostraste. Mira, primero que nada. Dar las gracias como siempre. Como tú dices, de verdad que bastante compromiso con la yegua. Los nervios de verdad que estaban al 100%. La confianza con la gente, de verdad que somos un grupo familiar como ellos dicen. Bueno, la yegua de la edad como esperábamos. La yegua de la edad que sale un poco briosa el día de hoy. Ya que nos lleva con bastante carácter. Bueno, como esperábamos la carrera. La yegua de la edad que demostró lo que ella está hecha. Y bueno, lo importante es que la yegua se mantenga sana. Y vaya a seguir demostrando de que está hecha ella. ¿Cuál fue esa comunicación que tuviste con Ramón García? Trainer, Jockey, para que fuera efectiva esta carrera. Bueno, mira, el día de ayer nos reunimos todos. Ramón, Camilo, Eladio, su papá. También estaba incluido ahí. El aprendiz Medina. Como tú dices, el mismo es tú. Somos una misma familia. De verdad que todo como esperábamos. Sabemos que la yegua iba a correr, el Benedetti iba a correr en velocidad. Correr detrás de la yegua un cuerpito. Ya a los 900 metros finales ya decidí la yegua. Y bueno, de verdad que como esperábamos. La yegua de los mil dólares se me puso de una vez en carrera. En los 900, ella me dijo, aquí es donde voy a correr. De verdad que la traté de relajar un poquito. Pero la llevada que se portó de mil maravillas. Y en la recta final respondió como siempre esperábamos. El público estuvo presente acá en el hipódromo La Rinconada. Y sentiste esa emoción de la gente que estuve obligando a mí, querida Emma. Porque fue una carrera fenomenal. Y que sigue haciendo para la historia acá en el hipismo. Bueno, mira, sí, como siempre a la gente, de verdad que gracias por el apoyo que le brindan al hipismo. No te voy a mentir, de verdad que venía concentrado en mi yegua, en los tropeles de atrás. Totalmente enfocado en la yegua, en la respiración. De verdad que si venían gritando duro no lo escuchaba porque mi concentración estaba en la yegua totalmente. De verdad que, bueno, como siempre agradecido con el público que nos apoyan todos los días. Y bueno, gracias de verdad. Y no solamente el público porque tu familia está presente acá en este momento que está viendo la entrevista. ¿Qué significa la familia para Jaime Lugo? Bueno, mira, la familia para mi vida es que es todo. Es mi vida. Es mi mamá que no se encuentra él desde hoy. Este trino fue para ella, para mi esposa, mi papá que es el suor de todo lo que soy. Mi hermana, mi secretario de aquí. Hacen un excelente trabajo fin de semana. Y bueno, como te digo, la familia para mí es mi vida entera. Y gracias a ellos estoy aquí echándole ganas a mi profesión. Y bueno, seguimos adelante. Así fueron las declaraciones de Jaime Lugo Jr. Continuamos con más de los protagonistas de este clásico hipódromo a la rinconada. Primer peldaño a la triple corona, mi querida Ema. Bajo la conducción del jockey Jaime Lugo Jr. Y presentado por Ramón García. Excelente actuación el día de hoy. Comenzando a ser historia por la triple corona. Y en esta versión de Llego con mi querida Ema. Saludos, Pati. Buenas tardes. Un saludo para todos. Sí, de verdad las cosas se dieron bien con esta yegua. Pensé que llegaba primero y segundo con tequila. Llegó tercera. Haremos unos ajustes allí con tequila para ver cómo se ve en las próximas competencias. Pero de verdad que lo que hizo mi querida Ema hoy fue impresionante. Después la raya siguió con mucha ventaja. Llegó más o menos a los 1.200 metros. Pero lo que hay que pedir salud, salud para que se mantenga sana y podamos hacer una excelente campaña. Y quién dice que no, una nueva triple coronada. Lo importante de destacar es el trabajo y desempeño que se viene realizando acá en el hipódromo, en la rinconada. Porque sé que no es nada fácil por la cantidad de ejemplares que usted tiene. Sí, bueno, gracias a Dios hay un buen equipo de trabajo. Sí tengo una cantidad grande de animales. Pero acuérdense que tengo mi caballeriza y los caballos del Estud MM están en su caballeriza. Mi querida Ema no, mi querida Ema sí está en mi cuadra desde el mes de diciembre. Porque esos fueron los primeros cuatro caballos que el Estud MM me confió. Los otros, bueno, tengo dos meses con ellos apenas, o tres creo, ya. Pero sí, es un gran trabajo diario. Gracias a Dios, como siempre digo, mi personal de cuadra haciendo el trabajo que necesitamos para que las cosas fluyan. Y bueno, aquí están los resultados los días domingos. ¿Cuál fue esa comunicación con Jaime del día de hoy para que se viera tan efectiva correr a esta yegua? Y sabemos que cuando llegó al pado no se comportó de una manera tranquila, sino que todavía tenía esa furia. Sí, bueno, ella cuando llegó a la caballeriza llegó con un carácter grande, malévolo, como le digo yo. Ella es pequeñita, pero es complicada. Le coloqué una gríngola y se tranquilizó un poco, pero la primera carrera que ella hizo conmigo salió como espantada. Y no vale la pena que ella corra así, por eso le quitamos la gríngola. Entonces le quitamos la gríngola y la llegó a volvió nuevamente a tener ese carácter alborotado que tenía antes. Pero bueno, si ella corre así, ya nosotros veremos. Hoy tuvimos que someterla para poder ensillarla porque se levanta de manos y no se deja. Bueno, esperemos que a medida que vaya corriendo vaya cediendo un poco más y bajando su carácter tan bravo que ella tiene. Pero bueno, mientras siga corriendo y ganando, tenemos que aguantarnos los malos humores de ella. Así es, gracias, entrenador. El mayor de los éxitos y bueno, prepararse ya para lo que sea el segundo peldaño. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y de verdad, como siempre digo, lo que hace falta es salud. Fíjense, lamentablemente no puedo correr al caballo Littre Fratelli la semana que viene por la lesión. No es grave, pero hubo que descansarlo por unas cuatro semanas más o menos. Y entonces, bueno, lo que necesitamos es que hasta ella se mantenga sana, tequila se mantenga sana. La llevo a Fast Sensation, ya viene en recuperación, que también tuvo inconvenientes. Ya viene en recuperación, pero ella no va a correr ninguno de los pasos de la triple corona. Y bueno, salud para todos. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Así fueron las palabras del entrenador Ramón García Mosquera. Primer paso a la triple corona, mi querida Ema. Haciendo historia acá en el Hipódromo de la Rinconada con el clásico Hipódromo de la Rinconada. Tiene la carrera de mi querida Ema. Pues algo que acotar, Néstor. Mira, de verdad que es un placer de compartir. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. O sea, yo como que me voy a ir para Perú y para Ecuador para que me contraten para hacer entrevistas. ¿Qué opinas, Néstor? Yo digo que sí tiene futuro en cualquiera de las dos patrias que la vamos a recibir. Seguro, seguro que sí. Acá siempre vas a ser muy bien bienvenida, Pati. Y además, habrá que seguir viendo no solamente Perú y Ecuador, sino todas las clases. Creo que Panamá está pensando también con el tema del clásico del Caribe. Así que será una muy buena oportunidad también para que pueda seguir internacionalizando. Internacionalizando. Verdad que sí. Bueno, ya sabe Hípica Nacional que aquí estuvimos en el Clásico del Caribe y llevamos todas las entrevistas. Todas las entrevistas las llevamos acá en el Clásico del Caribe en diciembre para Hípica Nacional. Te puedo decir, Néstor, que ella grababa donde los encontraba. Si estaban en el hall del hotel, allí estaban en la mitad de la cancha festejando. La gente le regalaba las entrevistas, la verdad. Tiene muy buena sangre, Pati, para acoger justo en el momento a la gente con la victoria, con las ganadoras. Que en ese momento no quiere saber de nada. Pero acá nuestra compañera supo sacarle palabras a los dueños y propietarios, ganadores. Sí, bueno, hablando ya un poco, este fin de semana ahora tenemos el primer paso a la triple corona donde van a estar los machos. También se acercan yeguas, pero bueno, no hay ninguna yegua, van a ir puros machos clásicos José Antonio Páez. Littrip Fratelli era uno de los favoritos, uno de los mejores ejemplares que iba a tener este clásico. Bueno, bueno, lamentablemente lo que le sucedió y no pudo participar. Entonces, les da la oportunidad que los ejemplares se puedan llevar a este clásico, que será muy interesante la participación de los ejemplares que van a estar. Voy a nombrárselo para que estén atentos quienes estarán participando en este clásico, como es el clásico José Antonio Páez. En este clásico van a estar participando Calgary, Champion Legacy, Super Keylor, Pader, The Hook, Huracán Jesús, Vaco, Vermelo, Time Travel y Cardano. Bueno, el entrenador Ramón García tiene tres ejemplares. Tres ejemplares. Entonces, bueno, como les digo, Ramón es uno de los trainers más efectivos que tenemos ahorita en el hipódromo de la Rinconada. Se ha ganado casi que todos los clásicos. Se ha triple coronado con muchas yeguas. Él es muy bueno triple coronándose con yeguas. Vamos a ver cómo será ahora con los machos. Y bueno, así está la hípica acá en Venezuela. Así que estaremos atentos a todo lo que estará sucediendo referente a estos ejemplares. Ah, mira, por acá tenemos el clásico. Ahí tenemos a Jonathan Garay, que estará con Calgary, Champion Legacy con Medina Hermison, Super Keylor con Hernández José, Padel con Lugo Jr. Jaime, The Hook con Robert Capriles, Huracán Jesús con Álvaro Finol, Baco estará con Michael Ibarra, Cipriano Gil con Bermelo, Time Travel con Quevedo Francisco y Cardano con Jaime Lugo. Ojo, les estoy aclarando, hay dos Jaime Lugo. Está Jaime Lugo, hijo, que fue el que ustedes vieron en la entrevista, y está Jaime Lugo, papá. Entonces, siempre tenemos esos Jaime Lugo y muchas personas que a veces se pueden confundir, pero uno es papá y otro es el Junior. Y bueno, eso es lo que tenemos con la Ípica Nacional acá. ¿Se acerca el Día del Padre también allá el tercer domingo de junio? Sí, correcto. Vamos a tener el Día del Padre y voy a preparar unas entrevistas especiales con padres e hijos acá en el hipódromo. Esa está muy simpática, ¿no? A los Lugo. A ver, ¿tú recuerdas alguna? Igual podemos ver a Juan Carlos García, que es el hermano de Ramón García, y es otro de los entrenadores. Entonces, no solamente que está Juan Carlos García, ni está Ramón García, sino que está Ramón García Padre, que es el agente de jinete de Hermis Omeína, que es el yo que aprendí, y fue el agente de jinete de Robert Capriles. Y también está otro hermano de ellos, que también es agente de otros yokis. Entonces, es como una familia de todos. Uno de dos son entrenadores y dos son agentes de jinete. Interesante, interesante. Sí, sí, va a estar bastante interesante en la familia Ípica, y más lo relacionado a lo del padre. Producción me indica que ya tenemos la carrera de mi querida Ema para que la vayas narrando, Pati. Así que, aquí te vas a estrenar, así como estábamos haciendo las semanas pasadas, hoy te estrenas de nuevo con tu narración de mi querida Ema. Producción, nos da el retorno. Entrando, mi querida Ema. Ahí nos preparamos en distancia de 1.600 metros. Y NH Televisión con Club Típico Partida. En el clásico hipódromo, la rinconada, primer paso de la triple corona para Potrancas, Benedetta, con mi querida Ema a pelear por el primer lugar, Miss Mireya. Ataca por el centro, por dentro viene a la lucha, Caramel Arrow, y también se acerca Tequila. Entre tanto, Miss Varinita se está corriendo en el último lugar. Tres yeguas vienen a medir sus fuerzas en el clásico hipódromo, la rinconada. Caramel Arrow, buscando por la parte de la baranda, pero se mantenía, era Benedetta, mi querida Ema, y el ejemplar Caramel Arrow. Se va Benedetta en conjunto con mi querida Ema. Ambas iban buscando esa oportunidad, ya pasando por el área de la curva, comenzando el inicio de la curva, cuando se preparaban estos dos ejemplares a buscar ese remate que le iba a dar la esencia para llevarse a este clásico hipódromo, la rinconada, como es en grado uno, en mil seiscientos metros. Ahí entra ya mi querida Ema, en diferencia de un cuerpo, ya agarró la curva completa, pasando por donde está la tribuna, hay el público viendo y observando cómo se venía, pero estaba arrebatando por la baranda. Era Benedetta, pero mi querida Ema se va por uno, dos, tres cuerpos, cuatro cuerpos de ventaja y sigue rematando muy bien mi querida Ema, donde se lleva la victoria, como es clásico, hipódromo, la rinconada, pasando la raya. Espectacular carrera. También producción me indica que tenemos la tercera carrera de Paumi Polis, así que si es que producción la tiene lista para que haga el mismo trabajo de nuevo, Pati, porque estuvo muy bien. ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal? Sí, sí tiene talento. Sin duda, sin duda. Yo, como yo lo dije, toda la escuela de Alicán, pero en versión femenina, así que vamos, Pati, vamos a esa segunda carrera con la misma emoción. No es tan fácil, pero bueno, producción clásica. Clásico Bambera en distancia de 1.800 metros, parte donde está el público presente. Son cinco las yeguas a participar en este tercer clásico Bambera. Ahí salen en la delantera, pasando por el público, viendo y observando esta grandiosa carrera. Ahí está Paumi Polis, The Queen Nanny, Cañonera Guerra, Lady Rosy y Filomena, nombrando las cinco yeguas que están en la participación de esta carrera. Ahí se acercaba en ambas direcciones, muy bien buscando. Era la delantera, era para Paumi Polis, que se mantenía por la baranda, en condición de tranquilidad, buscando. Ya por la parte de afuera estaba tratando de rematar. Era el ejemplar. Ya en busca de estos primeros 800 metros, pasando ya por la tribuna de traqueo. Ahí se mantenía en distancia, eran dos yeguas. Una por dentro, que era Paumi Polis, que estaba rematando. Y el otro ejemplar que se mantenía en esta carrera. Ahí ambas permanecían en buena distancia y ahí mantenían el poder. En remate de estos últimos metros, ahí se acercaba Filomena, en conjunto con Paumi Polis. Cuando comienza el remate, para buscar ya los últimos metros, pasando por la tribuna, hasta la tribuna del público presente, una carrera en decisión de remate. Paumi Polis y Filomena. Paumi Polis por dentro, Filomena por fuera, en remate ambos. Filomena con Robert Caprile, Paumi Polis con Jonathan Garay, rematando. Y ya pasando la raya, se lleva la victoria Paumi Polis con el entrenamiento de Gabriel Márquez. Justamente estaba recordando las carreras que tuvimos el domingo en el hipódromo Miguel Salendivo, que dos carreras se definieron al final. Y el remate del caballo ganó con el cabeceo, que básicamente es estresante y al mismo tiempo libera mucha adrenalina. A ver que van en la punta, en la punta y al final del día se tiene que definir por el fotofinish para saber quién finalmente ganó. Porque a veces él es humano, tantea y se equivoca. Bueno, Mestor, ¿qué tienes que opinar? ¿Qué opinarías de lo que hemos visto? Ganó el de los palos siempre, ¿verdad? ¿Cómo? El que venía por dentro. Ganó el que venía por dentro, ¿verdad? Ganó el que venía por dentro, exactamente. Venía por dentro. ¿Qué fue montado por, recuérdame? ¿Cómo? ¿Quién lo montó? ¿Quién lo llevó? Paomi Polis iba en la conducción de Jonathan Garay. Con Jonathan Garay. No, se me venía a la mente una frase que siempre dicen los hípicos antiguos o veteranos. Una carrera de caballos te puede ganar por afuera, por arriba, por abajo, por cualquier sitio, menos por los palos. Y en verdad, claro, yo entiendo que gira el codo, el puntero, cansado, pero le deja toda la puerta abierta al de adentro. Y es una decisión fatal. Eso pasa muy a menudo aquí en Monterrico. A veces los jinetes, sobre todo los, incluso los jinetes con experiencia, giran el codo dejando, regalando la baranda o regalando la segunda línea. Y por ahí pasan como una coladera. Y un jinete avispado, un jinete que esté muy atento, que tenga una muy buena lectura de carrera. Si sabe que tiene un caballo que va a atropellar y viene por los palos, esa es una, casi es una jugada segura. Y bueno, y gana la carrera porque tuvo el sector de los palos libres. Si no, la de afuera ganaba. Más bien la de afuera, el de afuera, el que ataca, digamos, pierde la carrera por venir casi al costado, al lado derecho del puntero que se abre. Y lo hace correr una línea más abierta. Y esa, y esa, ese infortunio, esa mala suerte, es la que le termina jugando al final. Pero muy buena, muy buena definición del ganador en esta carrera. Y bueno, y fuera de bromas, yo no, yo no conozco a una, a una mujer narradora de caballos, narradora de carreras de caballos. Yo no conozco. Sé que hubo una chica hace, hace unos meses en el hipódromo de Dolores en Argentina. Y después no, no he conocido el caso de, de otra, de otra mujer que narra de carreras de caballos. En Estados Unidos me parece que no hay ninguna, solamente comentaristas. Acá en Perú no ha habido ninguna. No hay en Chile, en Brasil me parece tampoco. Así que, de verdad, anímate. Sí, sí. Y como lo, como lo está diciendo Néstor, bueno, sería increíble que nazca de, de acá, de, de la intención, de la, de la emoción, de que empieces a practicar. Y de repente en un día te veamos en unos cinco, seis meses, posiblemente en un año. ¿Quién sabe? No solo Dios es el, el organizador de nuestras vidas, pero te veamos narrando una carrera oficial. Sería increíble saber que de una u otra forma contribuimos en ese empuje, en ese empuje de, de esa emoción y de ese, de esos primeros pasos. Pero de esta forma también le doy paso a Néstor para que nos indique qué es lo que nos tiene de la hípica peruana. Y producción también nos tiene preparado dos de los videos del clásico de este fin de semana. Néstor. Vamos a decir, yo la descubrí al final. Una frase muy, muy común acá en Perú. Vamos a decir, yo la descubrí a Pati cuando, cuando la animábamos a, a narrar, a narrar carreras de, de caballos. Bueno, Monterrico tuvo doblete clásico. Vamos acelerando, hubo una carrera el sábado, una carrera el domingo. Perdió Abdel Nacer. Perdió el invicto, claro. Perdió, perdió el que estaba invicto en la temporada. Perdió ante otro caballazo, Elitas. Pero vamos con el primer video, el clásico coronel Francisco Bolognesi. No sé si se lo puse yo bien en la pauta. Se da la partida. O fui yo quien, quien regó la, quien puso mal la pauta. Pero en todo caso vamos con el clásico coronel Francisco Bolognesi. Si lo, si lo podemos. Ahí lo estamos viendo. Alfonso Ugarte, no. Ese es, ese es Alfonso Ugarte. Cambiamos producción. Ah, ok. Sí, bueno, igual podemos comentar. Bueno, ya, si quieren comentamos la del Alfonso Ugarte para no cambiar el video. Sale Don Humbert, que es el compañero. Pero entonces te la reiniciamos. Te la reiniciamos, Néstor, para que la narres desde el comienzo. Perfecto, perfecto, gracias, gracias. El clásico coronel Alfonso Ugarte. Lo que pasa es que tanto el Alfonso Ugarte como el Francisco Bolognesi, primero que es un homenaje a dos héroes nacionales, ambas carreras son carreras listadas, y ambas tenían la misma categoría a nivel internacional. Porque son carreras listadas. Pero en el caso del clásico coronel Alfonso Ugarte, por un lado se dio la derrota, la caída de Abdel Nasser, el campeón de la milla, el triple campeón de la milla, pero que perdió ante el campeón vigente de la milla. Y vamos a ver cómo le gana Elitas. Elitas es el que sale a tomar la delantera, el de casaca amarilla. Y por los palos, Don Humbert, el de gorra azul, y pareja de Abdel Nasser, sale a imponer condiciones. Y ese detalle era interesante a favor de Abdel Nasser. Porque Don Humbert, con el paso ligero que tiene, tenía que tomarle la delantera a Mr. Buffer, que es el de blanco, el de casaca blanca, y que era el llamado a ser el puntero de la carrera. Pero con Don Humbert manejando el control, o teniendo el control, perdón, de la competencia, y Mr. Buffer persiguiéndolo, Abdel Nasser, que es el que viene muy abierto de todos, con gorra blanca y casaca azul y naranja, trata de ir ganando terreno por el lado exterior, alimentándose de la pelea inicial de los dos caballos ligero. Miren que pasan en 23 y monedas, y pasan en 46 segundos los 800 metros, que es brutal para la pista pesada del hipódromo de Monterrico. Y mientras Abdel Nasser empieza a armar su paso por el lado exterior, el que venía muy bien colocado es Elitas, que viene cuarto, el de gorra amarilla, viene cuarto prácticamente en medio de los dos punteros. Y miren el detalle, se abren los dos. Un poco lo que les decía, Elitas no se mete por los palos, el que se mete es Omarcito, pero Elitas se mete por el medio. Y el que avanza por fuera es Abdel Nasser, que tuvo que correr mucho más abierto, que tuvo que desgastarse más, correr más metros, y cuando entra arrollador, Elitas saca toda la clase. Le marca un minuto 10 segundos para los 1200 metros, y finalmente va a completar la milla en 1'37'79, que es un tiempazo. Ahí dice 1'37'84, pero finalmente fue 1'37'79, que es uno de los mejores tiempos, uno de los mejores tiempos para los 1600 metros en el hipódromo de Monterrico. Es decir, Elitas tuvo que bajar el minuto 38 para poder ganarle a Abdel Nasser. ¿Se le podía ganar a Abdel Nasser? Sí. ¿Se le podía ganar a Abdel Nasser? Sí, pero había que ganarle corriendo. Y Elitas lo hizo. Corrió, se reencontró con la victoria, y logró tumbarse, digamos, al triple campeón de la milla. Ahora, dentro de tres semanas, se van a juntar esos dos caballos en el Clásico Saab, y ahí se va a definir cuál es el mejor. La revancha. Porque el ganador del Clásico Saab hace la revancha, y el ganador del Clásico Saab prácticamente va a quedar como el campeón de la milla al término de la temporada. Porque luego los Clásicos que vienen son Clásicos importantes, pero ya no de la categoría del Clásico Saab, que le va a dar los puntos suficientes a alguno de estos dos para consolidarse o terminar como el campeón de la milla. ¿Qué es lo que puede pasar? Vamos a ver, porque esta vez Abdel Lacer partió por fuera, a lo mejor ahora Abdel Lacer va a hacer un poco más hacia los palos, ya no va a correr tan abierto, ahora habrá que ver cómo se da la situación. Va saliendo a tomar la punta por fuera Azúcar. En el segundo lugar se ubica Dacey, y el tercero Storm Rufino. Cuarto pasando Faenón. Luego han dejado a Perfect Estrello. Más atrás Motrich. Enseguida lo hace Mercy Full Fade. Así van recorriendo los primeros 400 metros con Da Saviour en la punta. Da Saviour un pescuezo de ventaja, segundo Azúcar. En el tercer lugar Storm Rufino. Cuarto Faenón. Quinto Perfect Estrello. Luego lo viene haciendo King of Finance. A continuación Mercy Full Fade. Más atrás han dejado a Modric. Así van llegando a la altura de los últimos 1.200 metros. Azúcaro ha dominado. Le cae Storm Rufino por el centro y quedó segundo a cabeza. Tercero Faenón. Cuarto Perfect Estrello. Quinto en la baranda Da Saviour. Sexto pasando Mercy Full Fade. A continuación King of Finance. Más atrás Danis Story. Irish Power. Es incorregible. Ulpiano. Van llegando a los 800 finales al pelea en la delantera. Por dentro Stone Rufino. Faenón por el medio y por fuera Perfect Estrello. Cuarto Azúcaro. Quinto Mercy Full Fade. Luego King of Finance. Da Saviour. Modric es incorregible. Danis Story. Van llegando así a los 500 finales. Stone Rufino ha dominado. Recta final del clásico coronel Francisco Bolognesi. Apareció Stone Rufino en la punta. En el segundo lugar King of Finance. Avanza abierto Zúcaro. Y mucho más abierto. Lo viene haciendo Mercy Full Fade. En los últimos 250. En los últimos 250. Zúcaro. Stone Rufino. Y Mercy Full Fade por fuera. Cerca Modric con Ulpiano. En los últimos 150. Mercy Full Fade. Stone Rufino. Y Ulpiano que toma fuerza por el medio. Sigue bajando Ulpiano. Ulpiano. Alcanzó. Dominó. Llegaron. Ulpiano. Le gana Stone Rufino en línea con Moby. Cerca Kibofina. Luego es incorregible. Mercy Full Fade. Zúcaro. Danis Story. Da Savior. Faenón. Gana la novena del programa el clásico coronel Francisco Bolognesi. El número 9. Ulpiano. Con la monta del jinete José Reyes. Este Ulpiano pertenece a la actual generación de potrillos. Y lo que ya hemos dicho en algún momento. Esa generación de potrillos que nos dio en la arena. Caballos como Paradigma. Como Gluck. Y compañía. En el paso nos está dando cada vez más figuras importantes. Yo creo que Ulpiano de aquí en más. Tiene todo para seguir creciendo. Y qué bonitas van a ser las carreras de clasificación. O la carrera de clasificación en el Gran Premio Latinoamericano. De este año en Buenos Aires. Han sido las dos carreras más importantes de la jornada en el Hipódromo de Monterrico. Y lo que se viene es un triplete clásico. Tres carreras importantes las que se van a disputar este sábado y domingo. En el Pobloso de Surco. Habrá triple reunión también. Reunión de sábado, domingo y de lunes. Así que la próxima semana tendremos todo eso a través de Hipika Internacional. Qué increíble. Y solo por tema de conectividad. Vamos a ir dejando el programa hasta aquí. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Por permitirnos llevar este programa a sus pantallas y a sus oídos. Con el auspicio de Stup 3 Patines. 45 años aportando el crecimiento de la Hipika Nacional. Stup AAA Ecuador. Pasión por la Hipika. Y ecoproducciones digital. 22 años marcando la diferencia. Como lo repito, por un tema de conectividad. Por lo que teníamos planificado acá en las instalaciones. Nosotros vamos a agradecer desde ya la presencia de Néstor Obregón, de Pati Rivas. Y les voy a dar paso para que den las palabras y nos permitan conocer cómo las podemos encontrar en sus redes sociales. Así es muchachos, para mí es un placer compartir una vez más con ustedes para hablar de Hipismo Nacional e Internacional. De compartir palabras amenas de aprender del Hipismo peruano, de aprender del Hipismo ecuatoriano. Y de todo el Hipismo que nos encanta. Por acá Patricia Rivas, arroba soy Pati. Y ya lo dije, por ahí podemos estar interactuando. Porque este fin de semana volvemos con entrevistas para Hipika Nacional. Y de la misma forma, Néstor, nos permites saber tus redes y cómo te encontramos. En principio agradecerles a ustedes nuevamente por compartir este programa en conjunto. Las redes del Crack Perú a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de TikTok, a través de YouTube. El Crack Perú con toda la información de la Hipika peruana. Y también algunas pinceladas de Hipika Internacional. Bueno, de mi parte fue Pedro Matovelle en el programa de Hipika Nacional. Se les agradece por permitirnos llegar a sus pantallas y a sus oídos. Tengan una muy linda noche. Y mañana los tenemos con otro programa en Hipika Nacional por WQ Radio 102.1 FM. Nos despedimos y que tengan una muy linda noche. Chau, chau. Chau.